¿Qué opinión le merece a usted esta consulta popular y esta arremetida publicitaria tratando de posicionar el sí en todo el territorio ecuatoriano? Muy buenos días. Estimado César, muy buenos días, milagreños, guayacenses, patria entera, ecuatorianos. Mi saludo, mi cariño, pero sobre todo esa fortaleza para este 5 de febrero. Ir con esa convicción, pero con ese espíritu más vivo que nunca, esa esperanza para este 5 de febrero, en este 5 de febrero, recuperar nuestra patria. Volver a esos días que nos garantizaron bienestar, como los que tuvimos en el gobierno de la Revolución Ciudadana, ahora lista 5. Y también, estimados ecuatorianos, a todos los que estamos cansados del desgobierno, el abandono, la ineptitud, le vamos a decir a Guillermo Lazo, no, Lazo no, ya no te creemos en esta consulta mañosa y tramposa con la que simplemente pretendes engañarnos y no vas a solucionar los problemas de la grave crisis de inseguridad y desempleo en la que nos has sumido. Y estimados César y ecuatorianos, haciendo un barrido de esta pregunta tramposa y mañosa, se habla de una pregunta que puede ser muy seductora, la extradición. Pregunta que debemos dejar algo bien en claro. Esta pregunta solo responde a cuatro delitos relacionados con el crimen organizado transnacional. Me refiero al tráfico de armas, tráfico de drogas, trata de personas y lavado de activos, producto de todos estos delitos. Si no se comete uno de esos cuatro delitos en otro país, no va a proceder la extradición. Con respecto a crear un consejo fiscal, estimados César y ecuatorianos, ahora parece ser que la fiscal quiere ser juez y parte. No lo podemos permitir. Reducir asambleístas, no podemos menoscabar la representación de los territorios dentro de la Asamblea Nacional. Sobre los movimientos políticos, es la pregunta más grosera. No hace falta reformar la Constitución. Hace falta que el CNE simplemente haga su trabajo. Si tanto les interesa, exhorten al CNE a que cumpla con sus normas. Respecto al Consejo de Participación Ciudadana, esta es la joya de la corona. La razón por la cual Guillermo Lazo se inventa esta consulta mañosa y tramposa. ¿Pero para qué? Para mantener a las actuales autoridades de control en sus cargos. Esas que le han demostrado ser serviles para que no lo investiguen, no lo controlen como lo han hecho hasta el día de hoy. ¿Para qué? Para quedarse en la impunidad en todos los casos de corrupción que han saltado en este gobierno del encuentro. Y la pregunta 7 y 8, estimados César y ecuatorianos, son preguntas de enganche. Preguntas que pretenden seducir al sector ambientalista. Y que tampoco se necesita reformar la Constitución para simplemente aplicar estas dos preguntas. En conclusión, una consulta mañosa y tramposa que no va a solucionar la grave crisis de inseguridad y desempleo en el que este desgobierno nos ha asumido. Ana María, buenos días. Les saluda Priscila, es que tiene un gusto tenerla con nosotros en Café Sin Rosca. Es importante el tema de la consulta, ¿no? ¿De dónde salen todos los presupuestos que se están sacando de parte del gobierno justamente para promocionar? Y ustedes como bancada de por sí, desde la Asamblea Nacional, han hecho algún pronunciamiento completo, han analizado, ya hemos visto ciertas preguntas de las que han mencionado sobre el tema de la fiscalía, la justicia como tal, que es tan evidente la justicia prostituida. Yo siempre digo así en el país que no existe. Pero ustedes, Ana María, desde la bancada con los asambleístas, que son muchos, que tienen casi la mayoría en la Asamblea Nacional, ¿qué van a hacer en esta semana? Que justamente ya se terminan las elecciones. Van a poner a investigar también el tema de cómo se gastan el tema público, los gastos públicos para hacer esta consulta. Vemos a la subsecretaria Karen Sichel, que se va por todos lados. Ha sacado ella vacaciones, no ha sacado vacaciones. Esto también nos da para un tema de investigaciones. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Y adicionalmente, ¿no? Con todos los actos de corrupción de este gobierno, que se mencionaba que están involucrados familia y personas cercanas al presidente Guillermo Lazo. Estimada Priscila, un gusto saludarte. Me solidarizo con todos los ataques que estás recibiendo. Y sí, como lo mencionaste, una justicia selectiva, a dedo. Que ahora con este Consejo Fiscal que pretende crearse dentro de la fiscalía, donde ellos ahora quieren elegirse, elegir fiscales, y entre ellos evaluarse, calificarse, ocupar los cargos y también sancionarse. Porque recordemos que esta competencia le pertenece al Consejo de la Judicatura. En busca de una falsa autonomía, ahora ellos quieren calificarse y hasta sancionarse. Es una aberración totalmente. Pero responde a todas tus preguntas, estimada Priscila. Somos 47 quienes conformamos la bancada de UNES. La bancada de la Revolución Ciudadana, bancada sin la cual te puedo decir que dentro de la Asamblea viviríamos una total dictadura. Porque sí, existen bancadas que son serviles a la banca, serviles a la aso. Nosotros no, nosotros estamos del lado de los ciudadanos, de aquellos que nos apostaron con su voto para defender sus derechos. Y sí, como bancada estamos fiscalizando, estamos investigando algunos procesos a ciudadanos que se encuentran en campaña, ocupando su cargo sin tomar vacaciones y usando los recursos públicos y eso es totalmente ilegal. Y sí, Guillermo Lazo se está gastando más de 80 millones en una consulta totalmente mañosa y tramposa e innecesaria. En la que simplemente busca como una boya salvavidas, primero para engañarnos a nosotros y pretender decir o como un espejismo de que él está haciendo algo. Él no está haciendo absolutamente nada, ni con la seguridad, ni con el tema de disque, fortalecer la democracia y con el tema del medio ambiente. Tres ejes en los cuales se basa supuestamente esta consulta. Nosotros seguiremos como bancada fiscalizando, como lo mencioné, el tema de los funcionarios que se encuentran haciendo campaña por el SID, pero que ni siquiera han tenido la delicadeza de pedir vacaciones. Eso es inaudito. Nosotros continuaremos, como lo estamos haciendo, hasta el último día de silencio electoral, informando a la ciudadanía. Agradezco este espacio y felicito al medio Oja de Ruta, al programa Café sin Rosca. Debería ser con Rosca, por favor, a estas horas de la mañana. Pero brindarnos estos espacios para que la ciudadanía pueda conocer en sí la trampa que vienen en los anexos de cada pregunta, porque ahí está el engaño. Ponen preguntas seductoras en donde literal nos están diciendo, oiga, ¿usted quiere tener seguridad o no quiere tener seguridad? Con el tema de extradicción. Asumen, y ellos incluso utilizan el término expulsar, como que expulsar a nuestros ciudadanos, a nuestros ecuatorianos, que deben de cometer, por favor, cuatro delitos relacionados con el crimen organizado transnacional en otro país. Si no se comete en otro país, por ejemplo, en Estados Unidos, no va a suceder nada. Estados Unidos va a tener que requerir a este nacional, a este ecuatoriano, y va a tener que demostrar que cometió uno de esos cuatro delitos. Y para ello se necesitan también tratados internacionales, bilaterales, que no se hacen de la noche a la mañana. El anexo de la pregunta a una extradición claramente dice que los tratados que estén vigentes podrán ser de aplicación inmediata. Pero, por ejemplo, tenemos un tratado, tenemos como más de 30, uno con Estados Unidos del año bastante antiguo, 1872, en donde no contempla estos cuatro delitos. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener que actualizar o firmar un nuevo tratado internacional con Estados Unidos, y eso va a tomar años. El último que se firmó fue con Italia. Empezó en el 2015, recién se publicó en el registro oficial en el 2022, o sea, siete años. No es la solución inmediata con la cual el gobierno te está engañando y te está diciendo que va a expulsar criminales. ¿Qué pasa con los delitos comunes que día a día los ecuatorianos nos quitan la vida, estimado César y estimada Priscila? ¿Qué pasa con el asesinato? ¿Qué pasa con los femicidios? ¿Qué pasa con la extorsión? ¿Qué pasa con el robo? ¿Qué va a pasar con esos crímenes que se cometen aquí en el país? Esos deben de ser juzgados por nuestra justicia y deben de ser atendidos con política pública. Si al Ejecutivo tanto le interesa nuestra seguridad, entonces trabaje, decide e implemente política pública y presupuesto para cumplir con su responsabilidad, que es la seguridad interna, junto con la Policía Nacional. Devuelva la institucionalidad que tuvimos con el gobierno de la Revolución Ciudadana, me refiero al Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, el Ministerio Coordinador de Seguridad, las escuelas penitenciarias. Todo eso se logró con voluntad, con decisión, con compromiso, con liderazgo, pero sobre todo con presupuesto. Y con ello y con las mismas leyes, Rafael Correa, ¿en qué nos convirtió? En el segundo país más seguro, pues, de Latinoamérica. Entonces, si quieren hacer algo, simplemente pónganse a trabajar, estimada César y estimada Priscila. Asambleísta, dentro de los anexos de la pregunta 1, hay una prohibición para extradición y es el que no se dará las razones fundadas, dice, para mandar a una persona extraditada si esta estaría en peligro de ser sometida a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. La pregunta ahí es, Estados Unidos, por ejemplo, tiene pena de muerte en ciertos estados. Entonces, esto no procedería porque obviamente no se le va a enviar a una persona a que sea sancionada con la pena de muerte. Entonces, ahí están justamente las trampas que tienen los anexos y que obviamente tenemos que decir a la gente que extraditando no es que es tan fácil y mañana ya se van todos los 400 tiguerones o 4.000 tiguerones que hay en el país. O sea, tendrán que hacer un montón de, un proceso bastante largo. Ahora, como Asamblea Nacional, les tocará a ustedes recibir, si en un caso gana la pregunta 1, el sí, las disposiciones para poder enmendar este artículo de la Constitución. ¿Qué harán ustedes como bancado? Obviamente ustedes están por el no, pero ¿qué se hará ante las presiones que emitirá el gobierno? Porque hablará justamente de que no se quiere dar paso porque estamos de lado, están de lado del narcotráfico y del delito. Estimado César, nada más burdo, grosero e insultante que el presidente de la República diga que aquellos que estamos con el no, con fundamentos técnicos, con los propios anexos del gobierno, diciéndole no, que nos califique o nos diga muy suelto, perdón la expresión de huesos, de que los que estamos con el no somos parte del narcotráfico, o defendemos el narcotráfico, el presidente creo que está algo senil ya. Definitivamente nosotros como bancada de la bancada UNES, bancada de la Revolución Ciudadana, hay quien le saluda, nosotros vamos a seguir, vamos a continuar diciéndole a la ciudadanía lo que siempre hacemos, la verdad, no podemos seguir ese discurso o no desmentir ese discurso, extradición es la solución, es la panacea para expulsar criminales, nada más falso que eso. La extradición puede ser una herramienta que tiene que estar involucrada dentro de ese paraguas de política pública que sostenga o edifique toda esa estructura que nos garantice la seguridad interna, pública, la vida a los ecuatorianos, pero no la vendan, nos oponemos porque el gobierno a través de sus voceros, porque ni siquiera el presidente tiene la cara de pedir vacaciones y salir a defender su consulta mañosa y tramposa, porque según él dice que es ciudadana, esta consulta de ciudadana no tiene absolutamente nada, es una consulta servil para él, para mantener en el poder a las autoridades de control, que simplemente le permitan la impunidad, no lo controlen, no lo investiguen, mientras él se sigue repartiendo la patria en todos los casos de corrupción. Ahora el gran padrino que le ha saltado con su cuñado, caso que dentro de la Asamblea Nacional se creó una comisión pluripartidista, que el día de hoy a las 10 de la mañana sesionará, en donde vamos a investigar e emitir un informe en 30 días para que la fiscalía, la Contraloría y las demás autoridades puedan por fin inaugurar la decencia y las responsabilidades de investigar a los verdaderos culpables. Pero estimados ser ecuatorianos y Priscila, aquí hay un tema muy importante, más allá de la pregunta uno, porque la pregunta uno es la seductora, por eso hasta la pusieron uno, en el casillero uno. Aquí la razón de existencia de esta consulta mañosa y tramposa es el Consejo de Participación Ciudadana. La pregunta cinco y seis, y relacionada a los tiempos, estimado César, es muy importante, ¿por qué? Porque lo que pretende el gobierno, como no le funcionó a Moreno, recordemos que en el 2018 se reformó la Constitución, ¿para qué? Para modificar la selección de los miembros, de los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que cuál es la principal, por decir así, atribución de ellos, es crear comisiones, organizar comisiones ciudadanas, y estas comisiones elegir a setenta y siete autoridades de control. ¿Qué dijo Moreno? No, no me gustan que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana sean electos por un concurso de méritos de oposición llevado a cabo por el CNE. No, ahora los vamos a elegir por votación universal, o sea, que el pueblo elija a esos miembros. Parece que Moreno es Lazo, y Lazo es peor que Moreno, ahora a Lazo no le calza, ¿no? Ya no sabe cómo manejar a las autoridades de control, o definitivamente tenerlas a sus pies, porque hay algunas que le son bien serviles. La fiscal, por ejemplo, es excelente la fiscalía, pero para mirar para otro lado, porque no ha pasado nada con el caso de Moreno con Ina Papers, no ha sucedido absolutamente nada con Pandora Papers. Pandora Papers trajo repercusiones mundiales, pero en Ecuador no pasó nada. El señor banquero de basores, más limpio que el agua transparente. Entonces, lo que Lazo pretende es ahora modificar la elección de los miembros del Consejo de Participación, incluso eliminar la atribución de, a través de estas comisiones ciudadanas que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, elegir a setenta y siete autoridades. ¿Qué pretende ahora? Que esa atribución aparentemente pase a la Asamblea, pero no es cierto. ¿Qué es lo que va a suceder? Que dentro de la Asamblea Nacional se va a crear una comisión, comisiones técnicas de selección. Pero aquí viene la primera trama. ¿Quiénes van a conformar estas comisiones técnicas de selección? Cinco representantes de cada poder del Estado, que algunos han demostrado ser bien serviles a Lazo. O sea, del Ejecutivo, del Legislativo, de Control, del CNE y de Justicia. Y aparte, dos ciudadanos y dos representantes de las universidades. Ellos son los que van a armar todo el proceso dentro de la Asamblea, en donde van a emitir un informe vinculante, en donde los asamblistas ni siquiera podemos mirar ese informe, peor modificarlo. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo único que podríamos hacer los asambleístas con 70 votos? Elegir de acuerdo a ese listado y en el orden a las autoridades que ellos nos envíen. Recuerden que el Contralor y la Superintendencia del Contralor es el que controla, audita, a las instituciones públicas y privadas que reciben recursos públicos. ¿El Contralor cómo se elige? Con una terna enviada por el Presidente. O sea, el Presidente va a poner a la persona que es de su agrado que quiere que no lo controle y que no lo investigue. Pero ¿dónde viene la segunda trampa y la más importante? Por cual nosotros calificamos esta consulta de mañosa y tramposa porque nos quieren ver la cara de tontos a los ecuatorianos y los ecuatorianos no somos tontos. En los anexos, ¿qué se dice? Que para qué de ganar, ojalá que no. Estas preguntas, las cinco y las seis, los tiempos. El Ejecutivo tendrá 180 días, escúchese bien, queridos ecuatorianos, seis meses para elaborar todas las reformas legales que permitan implementar esta reforma constitucional. De seguro, el gobierno, el Ejecutivo, Guillermo Lazo, se toma los seis meses porque lo que él quiere es tiempo. Luego, la Asamblea Nacional tendrá un año, doce meses, o sea, doce meses, para tratar todas estas reformas enviadas por el Ejecutivo y podrá prorrogarse tres meses más, noventa días más, justificando el tiempo, la razón por la cual requiere tres meses más. En total suman veintiún meses. Veintiún meses, ¿cuánto hace falta para que se acabe el gobierno nefasto de Guillermo Lazo? Dos años. Aquí está la trampa. ¿Por qué? Porque mientras no se aprueben todas estas reformas, todos estos cambios constitucionales no podrán implementarse. ¿Y qué significa? Otra de las trampas dice que si el Consejo de Participación Ciudadana no nombró, reemplazó a las actuales autoridades de control, las que han demostrado ser serviles a Guillermo Lazo, se mantendrán prorrogadas en sus cargos. ¿Qué quiere decir? Que seguirán en sus cargos. Y ahí está pues lo que quiere Guillermo Lazo, mantener esas autoridades serviles como la Contraloría, como la Fiscalía y todas las demás, entre esos jueces que le han sido serviles. Menos mal, la Corte Constitucional ya actuó, ya demostró ser garantista y que se respete nuestra Constitución y destituyó a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana que la Asamblea, alguno de ellos ya había destituido y que por jueces corruptos los devolvieron a sus cargos. Entonces, no podemos permitir que absolutamente nadie esté por encima de la Constitución, ni mucho menos injerencia en otras funciones del Estado, estimado César, estimada Priscila. La bancada Revolución Ciudadana siempre estará aquí, desde la Asamblea Nacional, garantizando, pero sobre todo defendiendo los derechos, no permitiendo proyectos de reformas de leyes o proyectos de leyes como los que envía Guillermo Lazo, que son totalmente regresivos en derechos y que solo benefician a lo que él responde a la banca. Ana María, es muy importante lo que acaba de mencionar sobre el tema de los anexos, en el cual ahí está la trampa y que realmente yo creo que cerca de un 80% de ecuatorianos no se ha puesto a leer detenidamente cuáles son los anexos, pero eso tampoco nos basta para decir que no nos damos cuenta de todo lo que quiere hacer este gobierno nacional. Y otra de las preocupaciones adicionalmente del tema del Consejo de Participación Ciudadana es quitarle participación a las provincias en la reducción de asambleístas, que prácticamente reduce a unos 13 asambleístas, de los 137 creo que se bajan entre 13 asambleístas nada más, pero quien le perjudica son las provincias pequeñas. Por ejemplo, yo vengo del Carchi, tenemos tres asambleístas, con la nueva reforma si ganara en esta pregunta, tendríamos un solo asambleísta. Quien subiría a tener asambleístas serían Pichincha, Guayas y Cuenca, que son las ciudades más grandes, y el resto de provincias pequeñas les iría quitando. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Qué va a suceder si en esta pregunta también gana el sí? Las provincias pequeñas tendríamos un retroceso, básicamente, un retroceso justamente para pedir democracia, para exigir que también se acuerden de las provincias, que no solo la capital, que no solo Guayaquil, que no solo Cuenca, tenga todos los beneficios y el gobierno se preocupe de estas provincias. Y sobre el tema de lo que mencionaba, sobre el tema de las autoridades prorrogadas, como tal de la Fiscalía, de la Contraloría, bueno, la Fiscalía no está prorrogada, la Contraloría, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional Electoral, algunos del TC, bueno, algunos que ya están prorrogados Defensoría Pública, pasarían un tiempo más, por lo menos hasta mayo todavía se quedarán, porque yo creo que no se logra obtener los siete consejeros actualmente después de la destitución de la Corte Constitucional. La Fiscalía General del Estado, hemos dicho siempre desde el inicio, que es servil a los gobiernos de Tuno, lo hizo en el gobierno de Lenín Moreno, la Fiscal General del Estado, cuando justamente Freddy Carrión pidió la prohibición de salida del país de Lenín Moreno, de la exministra de Gobierno María Paula Romo, y hizo caso omiso. Cuando se pidió que investigue el tema de octubre del 2019, el tema de los vacunados VIP, que se investigue el exministro Ceballos de Salud, no ha hecho absolutamente nada, esas investigaciones están quietas. Ahora hace lo mismo con este gobierno como tal. Se ha presentado a la Asamblea una denuncia, y la he hecho yo mismo personalmente, a los 137 asambleístas, justamente para llamar a juicio político a la Fiscal General del Estado por fraude procesal y por todo el incumplimiento de funciones que se ha hecho. Pero nadie ha dado respuesta, también Ana María, es bonito escuchar a la asambleísta decir que la Fiscalía es cómplice, que la Fiscalía sigue siendo servil a este gobierno, pero cuando se les ponen las denuncias a los asambleístas, no hacen absolutamente nada. No ha habido la predisposición de ningún asambleísta a hacer algo por la Fiscalía General. Recién ahora, esta denuncia la hacemos hace más de seis meses, recién ahora se dan cuenta que la Fiscalía realmente está con los gobiernos de turno, que la Fiscalía no cumple sus funciones y que la Fiscalía sirve a este gobierno de turno. Yo creo que también es una llamada de atención y también hay que decir, la Asamblea Nacional no tiene credibilidad, tanto así que, si bien la Corte Constitucional hizo el trabajo de destituir, pero es tanta la desacreditación que tienen los asambleístas y la Asamblea Nacional que ni siquiera pudieron sostener realmente el juicio político de la censura y destitución de tres miembros del Consejo de Participación Ciudadana que un juez trató de nuevamente ponerlos en función, o que los puso en funciones. Y aparte también hay que decir, es una vergüenza que desde la Asamblea Nacional hayan puesto la placa pidiendo disculpas públicas. Entonces yo creo que, Ana María, un poco más a hacer un análisis también de la Asamblea Nacional de que no tiene esa credibilidad como se podría tener una función separada al Ejecutivo como es la legislativa. Y ustedes como asambleístas posiblemente han tomado a veces una posición bastante tibia, hay que decirlo, bastante tibia, que eso ha permitido que lleguemos a este momento. Primero que ustedes ya no tengan una participación de lleno, que ya no crean en los asambleístas, los ecuatorianos, que simplemente quieren que se vayan y que por eso muchas veces toman fuerza estas decisiones, entre comillas, importantes del gobierno para la reducción de asambleístas como que si fuera una pregunta que va a cambiar todo cuando no es así. Entonces yo creo que, Ana María, ahí podríamos hacer un cambio durante estos dos años que falta de la Asamblea, llegar a una unidad más fuerte dentro de la Asamblea Nacional, luchar realmente por una corrupción, luchar realmente porque se respeten sus funciones como asambleístas, que yo creo que ahí les ha faltado desde la presidencia de la Asamblea más respaldo a ustedes como asambleístas para que puedan seguir impulsando estos temas a nivel nacional. Estimada Priscila, de verdad, te felicito primero por ser una mujer valiente, guerrera, que he tenido que enfrentar la persecución. También has vivido persecución de diferentes autoridades y nosotros los que estamos de ese lado, porque también lo hemos vivido, estamos contigo y en la misma lucha. Nosotros debemos de seguir empujando a esa lucha, de no permitir la persecución, de que realmente se inaugure la decencia, la transparencia en todas las funciones del Estado y que no haya esa injerencia simplemente por querer acabar a tu opositor por intereses mezquinos de algunos cuantos. Vamos aclarando algunos puntos que tocaste sobre el tema de las autoridades prorrogadas. Es muy importante. Las actuales autoridades de control se van a quedar en sus cargos durante lo que tome reformar las leyes que el tope máximo son veintiún meses. Mientras no se aprueben las reformas, no se va a poder implementar este nuevo cambio de reforma constitucional si es que ganan las preguntas, al menos con el cinco y las seis que corresponden al Consejo de Participación Ciudadana. Hablaste de la Asamblea que no tiene creibilidad, pero por supuesto, si el presidente Guillermo Lazo, el Poder Ejecutivo, se ha encargado a través de esos grandes medios mediáticos de, voy a utilizar la expresión, perdón, lanzar lodo, por no decir otra cosa, a otro poder del Estado, ¿pero por qué? Porque él necesita que otra función se vea peor que él, pues. Entonces, él necesita desprestigiar a la Asamblea Nacional diciendo que no hace nada, que los proyectos de ley que él envía duermen el sueño eterno en el cajón. ¿Quién les habla? Miembro de la bancada UNES. Jamás va a aprobar ni impulsar proyectos de ley del Ejecutivo de Guillermo Lazo ni de nadie que sean regresivos en derechos. Y sí, también porque la Asamblea Nacional ha perdido credibilidad. Porque dentro de la Asamblea hay bancadas, hay asambleístas que son serviles, Pujal, presidente Guillermo Lazo. No olvidemos lo que Guillermo Lazo denunció a cinco asambleístas que le fueron a peor efectivo, ni sé qué, puestos a cambio de votos para su ley. Y después él retrocede, pide por poco más y casi que disculpas, y pide a Fiscalía que deje de investigar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si queremos hablar de mejorar la calidad del debate dentro de la Asamblea Nacional, primero como sociedad, porque considero que todo en la vida es político, y a los que estamos involucrados en cargos públicos, mejoremos la calidad del accionar político, o sea, inauguremos decencia y transparencia, inauguremos los valores. Mejorar la calidad del accionar público no se trata de menos legisladores. Recordemos, pues, los gobiernos, estimada Priscila, de los ochenta y de los noventa, los congresos que tenían de entre setenta, ochenta, cien, ciento veinte asambleístas, ¿acaso lanzarse ceniceros, repartir y nombrar las autoridades a dedo para que ellos no los controlen, no los fiscalicen? ¿Acaso queremos volver a eso? A la ciudadanía, invitarlos a escuchar a través de estos medios a sus candidatos, ¿a quién usted le va a entregar su voto para que en este caso en la asamblea lo represente y defienda sus derechos y después no termina siendo ser servil a la banca como hay muchas bancadas y muchos asambleístas dentro de esa asamblea? Hay que saber a quién le damos el voto. Reducir asambleístas es regresivo, estimado César y estimada Priscila. Regresivo, no podemos menoscabar o destruir la representatividad de los territorios dentro de la asamblea porque sí habemos asambleístas, sí habemos bancadas que estamos para defender y estamos de tu lado para defender tus derechos y no permitir proyectos regresivos como los que nosotros no hemos aceptado para el presidente Guillermo Lazo y con respecto al tema de la placa de la vergüenza, muchos rechazamos ese accionar pero ¿qué toca hacer con jueces que dictaminan algo? Hay que cumplir, no vamos nosotros a dar el ejemplo de violar supuestamente una orden. Se colocó la placa y luego se la retiró porque cumplimos, pero una placa que nosotros consideramos de la vergüenza pero todo este resultado es por la intromisión de la justicia, otro poder diferente al Estado dentro del legislativo auspiciado ¿por qué? Por el presidente Guillermo Lazo y eso es lo que él quiere, a esas autoridades de control metidas en otras funciones del Estado, injerencia en otras funciones ¿para qué? para que él siga en sus actos de corrupción permitiendo la corrupción y nadie lo investigue y nadie lo controle. Así que es totalmente regresivo restar asambleístas a la representatividad de nuestros territorios como bien mencionaste son nueve provincias las que van a pasar de tener tres asambleístas a solo un asambleísta. ¿Acaso queremos regresar al centralismo de los ochenta y de los noventa? En donde como bien mencionaste Priscila tal vez Guayas, Pichincha de las provincias más grandes van a mantener sus asambleístas de acuerdo al censo poblacional o se van a incrementar entre uno y dos y se van a reducir los asambleístas provinciales representantes de la ruralidad de cantones pequeños mientras los asambleístas nacionales van a crecer entonces no lo podemos permitir basta de engaño los ecuatorianos no somos tontos esta consulta mañosa y tramposa no va a solucionar como también bien dijiste Priscila los problemas los más graves la inseguridad y el desempleo en el que nos han sumido quieren combatir la inseguridad pues bueno solucionen la violencia estructural ¿qué quiere decir? terminen con la pobreza con la pobreza extrema brinden oportunidades brinden empleo los ciudadanos los ecuatorianos solo queremos oportunidades queremos trabajo trabajo digno y adecuado para poder salir para poder salir adelante y llevar el pan a nuestras a nuestras casas denos una vida digna como lo demostró que sí es posible el gobierno de la revolución ciudadana de Rafael Correa tuvo más aciertos que errores porque nada en esta vida es perfecto pero se demostró ecuatorianos ya tienen la posibilidad de comparar un gobierno que les devolvió la dignidad de días mejores a estos últimos cinco desgobiernos de Moreno es lazo y lazo es peor que Moreno no olvidemos que este cinco de febrero podemos ir con la convicción y la esperanza más firme que nunca que vamos a recuperar nuestra patria que volveremos a ser patria Guillermo Lazo no Lazo ya no más ya no te creemos en esta consulta maños y tramposa ocho veces no muchísimas gracias estimada asambleísta por haber estado con nosotros nosotros le agradecemos este espacio desde este espacio por esos conceptos para que la ciudadanía vaya conociendo qué es lo que piensan y por qué se debería votar no estimada asambleísta muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias estimado César muchas gracias estimada Priscila y a seguir en la lucha a seguir con esa esperanza de que van a volver esos días volveremos a ser esa patria en donde sentimos orgullo de ser ecuatorianos en donde sabemos que si es posible que existen gobernantes buenos políticos transparentes como ustedes como todos los que nos escuchan que queremos simplemente días mejores y lo vamos a hacer una vez más porque ya lo hicimos en la revolución ciudadana con lista 5 ahora lo volveremos a hacer y a Guillermo Lazo una vez más no Lazo no te devolvemos el no no nos diste salud educación seguridad empleo te devolvemos el no en esta consulta maños y tramposa muchísimas gracias nuevamente a la asambleísta Ana María Raffo regresamos luego de este corte con otro asambleísta de la bancada de UNES con Walter Gómez la asambleísta la asambleísta